muy buenos días a todos soy miguel y bienvenidos a masters of the world con la república mexicana episodio número 35 vamos a continuar en esta nuestra gran aventura rumbo a hacer de méxico una potencia y make méxico muy buenos días a todos soy miguel y bienvenidos a masters of the world con la república mexicana episodio número 35 vamos a continuar en esta nuestra gran aventura rumbo a hacer de méxico una potencia y make méxico great a game chicos chicos y chicas vamos a ver empieza lo bueno empieza la primera reunión cómo estás caballero gracias con mucho de acuerdo no se desespera gracias gracias te amo y hoy esas dos semanas diré te amo muchas gracias muchas veces y a mucha gente a lo mejor esta amante me consigo porque no una buena amante un café no gracias un compasión soborno sea más preciso en qué suma está pensando un millón de pesos si quieres en público de acuerdo no se desespera vamos a hacer un análisis exhaustivo en este episodio y muy probablemente veamos las elecciones veamos el problema bueno el problema no sino veamos todo lo que es el tema del análisis post electoral veamos no sé pues lo que son algunas de las variantes sobre todo encaminarlo a la siguiente serie que va a ser en el póngan revolución y va a ser con rusia rusia dominación mundial rusia rusia dominación mundial me mame ese trailer me mame poca gente sabe que ese trailer lo hice en powerpoint con mucho con mucho no lo hice si ya con de acuerdo no se desespera no lo hice con eh Sony Vegas no lo hice con ah eh Adobe FX no 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 lo hice con powerpoint con powerpoint con powerpoint no gracias con mucho con mucho si ya con mucho con mucho de acuerdo no se desespera osea es que powerpoint muchachos es que hice maravillas con el powerpoint no me lo puede negar ¡Gracias! ¡Muy! ¡Con mucho gusto! ¡Muy amable! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muy cargazo! ¡Con mucho gusto! ¡Muy amable! ¡De acuerdo! ¡No se... ¡Esperante! ¡Espionaje! ¡Espionaje! ¿De quién? ¿De quién es su espionaje? ¿Cómo está? ¡No, gracias! ¿Campaño? ¡Cree que...! ¡Gracias! ¿Cómo nos llamamos? Bien. De acuerdo No se desesperen Espero que el no se espere Significa que van a apoyarme Porque hay veces en que Azerbaiyán es único Azerbaiyán del lado de Rusia Sí, del lado de Rusia 78% de popularidad Ahí vamos, ahí vamos Y eso es parte de Ay Dios Los presupuestos, los presupuestos ¿Qué voy a hacer yo con lo tanto presupuesto? Quiero que cambie el mes Quiero ver el tema del mes El desempleo vuelve a rebotar ¿Por qué me dices que Rebota el desempleo? Cabrón Gracias, nunca No lo puedo negar Las elecciones en el pueblo en Revolución Sobre todo por el tema del Sí, ya Del debate De acuerdo No se El tema del debate En el Poe en Revolución Es que es una cosa que Que es que está muy 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 bruta Vamos a incrementar esto A 125.000 Posterior vamos a incrementarlo A 130.000 A 140.000 Bueno, 640.000 Como una auténtica inversión en gobierno Que de hecho no es Ni una bicicleta de inversión Tendré que hablar con el sindicato Gracias Eh Muy amable De acuerdo No se desespera Ay mira Negociar el IVA Caros Jabilación Dararara Uy mira No se No acordaba que podíamos hacer eso con él No me acordaba que podíamos negociar Ese tema Tema de cosas Ese tipo de cosas con él Pero la verdad El tema de la fiscalización No me gusta negociarlo Eslovaquia Entra en conflicto con Rusia Deberíamos ir a prestarle más atención A como Rusia parece que está invadiendo Europa ¿Qué es esto? Superávit tesorería Uy Bien Primero de julio Gracias Muy cargado Por favor ¿Dónde era? ¿Qué botón se picaba? Ay no me acuerdo A eso se le llamo No sé 83% de popularidad Una popularidad beneficiosa Gracias No sé Contigo también se va Si podemos hacer con diferentes sindicatos Eso está bastante bien Ahorita antes de que acabe el episodio Vamos a Europa Porque sin duda Porque sin duda Las elecciones Pues nos van a dar Suficiente para 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 todo Para todo un poco 1.69% de superávit Perfecto Fiscalización A lo mejor el IVA lo subo hasta el 18% Gracias Gracias Con mucho gusto De acuerdo No se desespera La deuda La deuda ¿Qué tal la deuda? Reduciéndose cada vez más Está en el 8.5% Con Reino Unido Queda ya casi nada Estamos en jueves ya Gracias Con De acuerdo No sé En teoría Nos hemos llevado Bastante bien Con todos Y Es que Tener En este juego En el geopolitical Tener superávit es todo Tener superávit Te ayuda Bastante Porque Si tienes Superávit Y tienes Una economía medianamente Funcional Un sistema tributario Medianamente Funcional Si lo haces Un poquito más productivo Vas a tener Todo lo necesario Para trabajar Y ser productivo En tu vida Así que La verdad Pues No 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 es Es este Es el catalizador Como es cierto Un ministro Es el catalizador Del gobierno Si Tener superávit Es un catalizador Del gobierno En todos los sentidos En el público No gracias En el político En el social Cree que es Te estoy haciendo Una puta oferta Cabrón De acuerdo No se Es que Si no se Espere Yo me Ocuparé Es como que Yo me sé Lo que hago Desbarajosa Gubernamental Andrés Mis ministros Deben callarse la boca Viernes 3 de julio Vamos a cruzar a sábado Y luego es domingo 5 Domingo Domingo de Domingo de Ramos No Domingo de elecciones Domingo de elecciones Tengo que leer Otra plataforma Política Que no termina De oler Eh Eh ELECCIONES LEGICATIVAS 115 MILLONES De electores Son llamados A ver cuánto va Eh Es un problema La verdad En toda latinoamérica Y es algo Pues que se sabe ampliamente Gracias Muy carg El principal problema De las elecciones Latinoamericanas Más allá de que haya fraude Más allá de un control De acuerdo Único Dentro de X o Y No se El principal problema Es el Abstencionismo Popular O sea La cantidad de gente Que no va a votar Es Es muy Muy grande Gracias Muy cargado Por favor Es hasta el 50 Y en algunos casos 60% Es la gente Que no sale a votar Algo muy bueno En el juego Para contrarrestar esto Es Pasar a la ley De adoctrinamiento educativo Cuando tú haces La ley de adoctrinamiento educativo Ya pasó una generación O sea Vamos a 20 años Vas a pasar A ver que por ejemplo El tema De la Lo diré Del Ah si me saldrá La palabra El tema Del Del Porcentaje de población Que va a votar Es mucho mayor Porque es la doctrina De que De que es una manera Pública Y de que es una labor Con el La nación Gracias Etc Etc El sindicato Así lo dice No porque yo lo digo No 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 se va a tientemente Tenemos Seguimos teniendo Ese 1% De Ese 1% De 2% Uah Dios Azerbaiyana y Irán Entran en conflicto Gracias Cada mes Con el Con No se des De acuerdo Ahí está Y bien A ver Vamos a ver Como las ujeras selecciones Dios Estoy con los Nérgidos de punta Es lunes ya Ya la mayor parte De los Paquetes electorales Están en el What the moment Antiracismo Madre Oye esto que tiene Los antiracistas Los racistas No les gusta A quien quiera Meter a la mano Se van a callar la boca Se van a callar la boca Señor Presidente Tengo las cifras Definitivas Del porcentaje De participación En estas elecciones El 84% De los Electores De los electores Se expresaron Durante La jornada De ayer 80 ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso? Si en teoría Tenemos 115 millones de electores Por punto 84% Hablamos de cerca de 97 millones de personas Que libre y conscientemente salieron a expresar su voto Cerca de 100 millones de personas Es una cifra impresionante 100 millones De personas Ay dios Soy un Soy un dios Soy un dios De este juego Está también Politik Gaming Que es un Jugador en inglés Que es bastante bueno La verdad Yo haría streamings De este juego Pero Tú y yo sabemos que O hago streaming O O corre el juego No las dos Y lo que Intentaré hacer es A lo mejor Traer que no Señor presidente Primera vuelta Prometedora Nuestro partido Está en cabeza Al finalizar La primera vuelta Teóricamente Podríamos obtener 54% De escaños Al finalizar La segunda vuelta En un excelente resultado Debemos continuar En esa línea Para ganar Las selecciones Hay situación De crisis De estado Vamos a Tratarla Con el labor Que se merece Vamos a contratar 620 mil Nuevos maestros Es más No 20 mil Vamos a ir Por la gran cifra 1.7 millones De personas Trabajando en la educación Nacional Han localizado ya Solo nosotros Vamos a transformar Oye Esto es un juego muy fluido La verdad Esto es un juego muy fluido Vamos a seguir Invertiendo en la educación Vamos a invertir En En las carreras Del derecho Tenemos un presupuesto De Dios Dame dinero Para que Hacemos esto Vamos a Asumir un poquito De presupuesto De las carreras Agrícolas En el tema Universitario Es 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 muy importante No Esto no voy a tocar Ni de pedo A lo mejor Alojamiento Para estudiantes Esto si lo quiero Mejorar Son Este Es poco La verdad Son 80 Eso es mucho Eso también es mucho Jejeje 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 370 mil No sé Esto Lo podría incluso Subir a este rango Y acomodar Aquí La brecha Es que La inversión En la educativa Es la mejor Inversión Para nosotros Intentivamente Se lleva El 25% Se lleva El 25% Del parlamento Lo cual No es tan Nada mal Y yo me tengo Que llevar El 47% Lo cual Es lo suyo Es lo justito Para Por ejemplo Actualmente Tengo El 43% O sea Realmente Lo que está pasando Es que Este partido Perdió poder O sea Lo que realmente Está pasando En este momento Es que El partido Este comunista Perde poder Y Entra La rusa Con los Países Bajos Madre mía 7% 7% 9% De crecimiento Económico 9% De Crecimiento Económico No se tuvo Y han acabado Las refinerías Antes de Cerrar el tema De elecciones Letonia Entra en guerra Con Rusia Obviamente Muy buenos días A todos Soy Miguel Y bienvenidos A Masters Of The World Con la República Mexicana Oseo dio Número 35 Vamos a Continuar En esta Nuestra Gran aventura Rumbo A Hacer de México Una potencia Y make México Great again Chicos Chicos Y chicas Vamos a ver Empieza Lo bueno Empieza La primera reunión ¿Cómo estás Cabrero? Con mucho Te cago bien Gracias De acuerdo No se desespera Gracias Gracias Te amo Ah Yo Esas dos semanas Direte A muchas Muchas veces Y a mucha gente A lo mejor A esta amante Me consigo ¿Por qué no? Una buena amante ¿Y café? No, gracias ¿Eh? ¿Soborno? Uf, no quería ser Sea más preciso ¿En qué suma Está pensando? Un millón de pesos Si quieres ¿En público? De acuerdo No se desespera Vamos a hacer un análisis exhaustivo En este episodio Muy probablemente veamos Pues las elecciones Veamos El Problema Bueno, el problema no Sino veamos Todo lo que es el El tema De El análisis Postelectoral Veamos Pues lo que son Algunas de las variantes Sobre todo encaminarlo A la siguiente serie Que va a ser En el Pound Revolution Y va a ser Con Rusia Rusia Dominación mundial Rusia Rusia Dominación mundial Me mamé Ese trailer Me mamé Poca gente sabe Que ese trailer Gracias Muy cargado Lo hice en Powerpoint Con mucho No lo hice Sí Ya Con De acuerdo No se desespera No lo hice Con Sony Vegas No lo hice Con Adolfx No, no, no Lo hice con Powerpoint Con Powerpoint No, gracias Con Sí, ya De acuerdo No se desespera O sea Es que Powerpoint Muchachos Es que Hice maravillas Con el Powerpoint No me lo puede Negar Gracias Gracias Muy Con mucho gusto Muy amable Posición Incluso De cooperación Que mira El partido De los trabajos Del medio ambiente También pierde Popularidad Pierde poder En el parlamento Yo me adueño Bastante En el parlamento Y pienso Usar ese poder En mi beneficio En lo que En lo que nos llegue El contrato De Estados Unidos Vamos a ir a Gracias por pensar En la ecología Yo siempre Pienso En la ecología 1.8% Es que es una Bruta Brutalidad Bruta Brutalidad Podemos empezar A dar ayudas Económicas A Colombia O a Brasil La verdad Ayudas para el desarrollo Que no estaría mal Vamos a ver En economía No Diplomacia Hacer una donación Económica Vamos a hacer una donación De 5 mil millones No De 10 mil millones Para que Pues Quiero 12 Gracias Te vas Gracias Muy cargada Con mucho Muy amable Esta proposición Es lisa Y llanamente Bueno Ya me lo Terminé De enojar Bueno Y vamos al tema De las elecciones Vamos a analizar Ay No me das En serio En serio No me dejas Ver el tema Del mapa Que cabrón Que cabrón Rusia Ahora entra En conflicto Con España Gracias Eh Si Ya los Muy amable Ya Y nos haremos Hacer con el partido De los ecologistas Dios Vamos a ver Europa Porque Europa En este momento Me pone a mi Muy muy tenso El tema de 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 como Rusia Está Plastando Medio continente Y es Un juego Muy trágico Vamos a poner A Rusia Y vamos a marcar El mapa Militar Pues la verdad Mira Tiene aviones Por acá En Islandia Tiene Pues la verdad No tiene mucho Tiene Kaliningrad Destruido Está evacuando Tropas Hacia Eh San Petersburgo Bueno La antigua San Petersburgo No se como se llame ahora Ah no Si San Petersburgo Bueno es que antes Era este Leningrado Si es cierto San Petersburgo Eh Aquí está Algún que otro río Lituania Está en conflicto Con la mayor parte Del mundo Lo que yo no sé Es por ejemplo Francia Está mandando tropas Tiene tropas España Está haciendo Yo no sé Que está haciendo España UK 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 La veo cerrada La verdad No me termina de sorprender Porque así es Alemania A veces Polonia Que Se había comido Bielorrusia Como en nuestra Campaña Con Alemania y actualmente tiene parece que tropas cerca de Rusia, Ucrania se mantiene vivo, Rumanía tiene tropas en el área polaca Suecia va normal Noruega tiene muchas tropas en el mar y está atacando la península de Kola lo cual bueno es natural así que vamos a dejar de aumento esto podríamos acabar el mes de julio y creo que será un buen cierre para el episodio, ha sido largo y proponernos el mes de julio y empezar agosto ya podríamos construir o no sé vamos a poner esto porque se va de amadres no, creo que voy a dejar el episodio mejor, no, no quiero hacer tonterías setenta y tres de energía fósil vamos a hacer una ronda de de construcción de infraestructuras aprovechando el puto sobrávit que tengo vamos a construir una bueno, no, porque hay una ya de construcción vamos a construir tres hidroeléctricas es un gran proyecto para este año o sea este año 2015 2016 es el año de los presupuestos y por supuesto acabamos a que raro que no me marque que tenga porque en teoría hay en Oaxaca hay varias hélices incluso creo que hay en Hugo León en el sur hay hay unas les recuerdo por haberlas visto en la carretera de hecho hay una zona aquí en Oaxaca que se llama La Ventosa y que es ahí mismo donde tienen las las eólicas eso me hace muy raro que no que en el juego no lo represente porque no son nuevas son del 2010 creo que en el en el power si lo representa vamos a tocar unas cuatro nada más no quiero irme mucho al desmadre quiero además pues tener un poquito de producción simplemente más que funcionar que sea simbólico o sea que mi gobierno pues pase la historia como el que construyo mínimo pues estos cuatro estas cuatro plataformas eólicas geotermia vamos a construir cuatro igualmente de eso está bien solares a lo mejor unas solares aquí mismo en la costa del guerrero unas dos estaría bastante bien mira escalera buena incluso así que vamos a producir una buena cantidad eléctrica vamos a construir dos que tardaran un año pero me parece pues una medida bastante acertada y así como traemos pues una buena inversión una plataforma petrolera vamos a darle cuatro mil trabajadores para que trabaje a una buena funcionalidad vamos a colocarla aquí adentro en el mar bastante adentro en el mar con esto me parece bien me parece perfecto este tema el eje fósil incluso deberíamos ser más pero bueno está bastante bien de electricidad no sé si tengamos algún tipo de de problema con el eje eléctrica incluso debería revisarlo no vamos no vamos bien vamos bastante bien que otra cosa iba a revisar antes de cerrar la inflación que se está acercando al 6% y corre peligro sin duda alguna de volver a subir por los mismos incrementos al vaya el crecimiento económico exponencial que estamos experimentando a raíz supongo yo que serán de los contratos que vivimos con China supongo yo que será eso lo que nos está ahorita poniendo en no en aprietos sino de nuevo una posición riesgosa de una burbuja 9.5 millones de viviendas para nuestro país tema de la familia el crecimiento familiar no esto no es escribir población hemos sacado gente de la pobreza eso es bastante bueno el PIB no se diga la inmigración se ha reducido la organización ha crecido cerca del 80% estamos en la organización la esperanza de vida ha crecido 4 años la densidad poblacional es brutal el crecimiento la población es muy muy bruto vamos a dejarlo por aquí este siguiente episodio pues vamos a ver como nos va con el tema crecimiento económico bla 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 y como sigue avanzando la guerra con Rusia y ya veremos por mi parte de todo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós por mi parte de todo de todo Gracias por ver el video